Después de haber expuesto mis obras por muchos puntos del país, voy a exponer mis cuadros por primera vez en mi tierra. Así anunciaba el joven pintor malagueño José Carlos Robles de la Cruz, Robles de la Cruz en su firma. La exposición que se inauguraba en la Galería María Soto de Torre del Mar y que se regala a la vista y los sentidos hasta final de mes. El mar como protagonista indiscutible. Las marinas, la fuerza, el oleaje, la sal, la arena, los detalles, la luz. La estampa del homenaje a su padre, el conocido pintor Robles Muñoz. El giro en la sala salpica los reflejos de las obras. Benajarafe, Chilches, Pedregalejo, los escenarios de la costa malagueña elegidos. La muestra se puede ver de lunes a viernes de seis y media de la tarde a nueve de la noche y los sábados de once y media a dos de la tarde en la Galería María Soto, en calle Los Prados, en Torre del Mar. Tres venturas, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el récord o al camino. Soy cantor, soy impustero, me gusta el juego y el vino. Tengo alma de marinero. Nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea, jugando con la marea, te vas pensando en volver. Eres como una mujer, perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce, se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujad al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas y a mí enterrarme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo. 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 Nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo.